Petro y sus compinches están desaporados entregando contratos y puestos a los senadores de la Comisión Séptima para pasar la destrucción del sistema de salud en Colombia. Les propongo a los colombianos que hagamos la vuelta de mirar qué congresista conocemos y lo llamemos y le digamos que no nos hagan ese mal. Estoy seguro que la presión que podemos ejercer es alta. Una cosa es votar sin que amigos les digan que cuando ya se lo hemos pedido directamente como amigos. No puede ser posible que un amigo por unos puestos y contratos termine perjudicando a sus amigos, a sentenciarlos a no tener salud, a necesitar palancas para una cita, etc. Corran esta bola. Así es que podemos salvar nuestro sistema de salud.